Lo primero que quiero decir es que estoy bien de salud, porque con esto parece que ya se acaba todo. Y nada, muchas gracias, la verdad es que estoy muy sorprendido y muy agradecido de este premio, de este reconocimiento. Me gusta que sea en Galicia porque la última parte de mi trabajo, que es con la media media, mis últimos cinco años de trabajo, empezaron aquí, en Galicia, con vidrio sin permiso. Y ahora parece que se cierra en estos cinco años con este premio y ya no puedo evitar asociar Galicia a un placer, así que Galicia es un placer. Así que muchísimas gracias y espero.